El turismo de Canarias pone el foco en otras alternativas para diversificar la oferta de nuestro motor económico. Una de esas apuestas es que las islas sea un referente para deportistas de élite. Vamos a ver cómo acoge la propuesta en un centro de alto rendimiento en el sur de la isla de Tenerife, donde ya se encuentra Elena Falcón. ¿Qué tal, Elena? Buenos días. Buenos días, Estivali. Buenos días, Canarias. Pues precisamente en centros como este en el que nos encontramos, que lleva años entrenando a deportistas de élite, sin ir más lejos, 33 medallistas olímpicos en las últimas olimpiadas. Se aplaude esa iniciativa porque, como nos cuenta nuestro próximo interlocutor, Canarias reúne todas las condiciones geográficas, climatológicas y además hay centros como este que dispone de canchas de fútbol, de pádel, de tenis o cómono. Estas piscinas, piscina olímpica, donde ahora mismo estamos viendo entrenar a la selección croata. Así que las instalaciones idóneas existen en el archipiélago. Kevin, muy buenos días. Muy buenos días. Hablamos de la selección croata que está entrenando en estos momentos, pero también está la suiza o la portuguesa. ¿Te han visitado también de otros países en los últimos tiempos? Sí, precisamente la semana pasada tuvimos aquí la selección alemana, la selección inglesa y la selección italiana. Kevin, ¿y cómo es su rutina? Pues aquí vienen todos los días, empiezan por la mañana dos horas y después descansan, almuerzan y por la tarde otras dos horas de natación. La verdad que es un deporte bastante sacrificado la natación. Agotador solo verlo. Kevin, ¿esta piscina es de, decías, cuántos metros? 50 metros olímpica. Entonces nosotros les garantizamos una temperatura de 26 grados con 5 todo el año, que es algo fundamental para los nadadores y precisamente estas condiciones climatológicas es el gran atractivo que tiene Tenerife y Canarias para estos deportistas. En 20 segundos está el récord mundial de haber hecho la piscina. Así es, así es. Hay muchas modalidades y bueno, 50 metros, 20 segundos, pues muy rápido estos nadadores. Bueno, hay todo tipo de servicios, aparte de esas canchas que citábamos, dispones de gimnasios y ese reclamo se ha extendido por muchos países, como comentabas. ¿Sabes si la mayor parte de tu clientela conocía Tenerife por otras razones turísticas? ¿O es el deporte el que le ha dado esa primera toma de contacto? Hombre, muchos de nuestros deportistas han venido, han probado nuestras instalaciones, han salido bastante satisfechos. Después el boca a boca ha hecho que vengan más equipos. Entonces no únicamente se conoce como un paraje o Canarias o Tenerife como un destino turístico, sino deportivo. Entonces estos deportistas repiten todos los años. La Selección Suiza, por ejemplo, ya este año ha venido dos veces. ¿Crees, por lo tanto, que es un nicho al que debe de darse más promoción desde turismo? Sí, claro. No solo por la repercusión económica, puesto que estos deportistas se quedan aquí una media de dos, tres semanas, sino que habría que hacer más énfasis en el clima, en las instalaciones que tiene Canarias en general, no solo en nuestro centro, porque estos deportistas muchas veces necesitan las condiciones climatológicas que en el norte de Europa no tienen. O servicios como este que estamos ahora mismo viendo en nuestras pantallas, el canal hidrodinámico, donde nadan a contracorriente. Correcto. Nosotros somos el único centro que tiene un canal de estas características de carácter privado en el mundo. Entonces vienen todos los equipos a probar su velocidad, su fuerza y rendimiento en el canal. Bueno, pues el deporte en general es una magnífica inversión. ¿También los clientes locales son bien aceptados en estas instalaciones? Correcto. Aquí lo bueno es que no solo los deportistas de élite pueden venir, sino también la clientela local puede tener su bono mensual, estar aquí y tener su acceso libre. Y nosotros también disponemos de entrenamientos personales, entrenamientos personales de tecnificación y para gente adulta. Muy bien. Muchísimas gracias, Kevin. Gracias por atendernos y por visibilizar el deporte de élite como reclamo turístico. Y Estíbal y nosotros, la verdad es que no hemos hecho nada, pero casi que de solo verlos estamos necesitando una bebida isotónica para reponernos. Es que estamos hablando de deportistas de élite, Elena. Al fin y al cabo, qué bien nos vendría un chapuzón en una piscina, porque viendo cómo está el cielo y las temperaturas en el sur de les de Tenerife, creo que vendría muy bien. Sería ideal, sería ideal. Gracias, buenos días. Un abrazo, buenos días.